¿Tú eres? ¿Yo eres? Yves, sí. Empecemos por ti. Yo originalmente soy profesora de castellano, de lenguaje y comunicación de la católica de Valparaíso, pero he recorrido distintas disciplinas y me he hecho muy indisciplinada también. Y estamos con Julio Gastón hace 20 años en Tierra del Fuego y hemos tratado de abrir el territorio, compartirlo, hacer proyectos, apoyar todo lo creativo y también pelear, luchar contra distintas fuerzas que han sido nocivas y que lo más importante es que ahora estamos construyendo, yo diría, una fuerte identidad con Caleta María, que es el lugar donde vamos a llegar. Eso. En la casa eran niños también que no tenían acceso a medios más complicados, entonces hacíamos también un trabajo más o menos en los fotos, con unas animaciones fotográficas a partir de fotos y grabábamos aquellas películas de teléfono. Entonces nos quedamos en contacto por mail, nos podemos organizar una sesión Skype o... son de formación montaje para que también comprenda el principio de cómo sonido y nada. Son dos objetos diferentes en el sonido. ¿Qué pasa? Nada. Yo me llamo Julio Gastón. Los cercanos me dicen Gastón, que es mi segundo nombre. Y soy... Bueno, yo nací en Punta Arenas. Hace casi 59 años. Mis padres son chilotes. Por lo tanto, yo también pertenezco a la etnia Mapuche-Wuilliche. Mi papá es Contreras-Cayun. Cayun es un apellido... Es guilliche. Cuando leí algo que escribió Alberto, que me entregó a Libet, donde plantea tan concisamente lo que fue la cosa chilota dentro de la región. Y de cómo participa la construcción de los chilotes dentro de esta región, dentro de Magallanes, en relación a lo que fueron los colonos que venían de las migraciones europeas. Que son los primeros colonos. Exactamente. Exactamente. Claro. Y eso es de lo que me siento más cerca y de lo que siento más identidad. No me siento magallánico así en general, ni chileno menos. O sea, cuando llegué a salir de aquí, de esta zona, para irme a estudiar. Yo soy médico, estudié medicina en la Universidad de Chile, en el Palparaíso, donde nos conocimos con Libet en los años 80. En el momento de la lucha contra la dictadura y por donde nosotros pedíamos que todavía era posible construir un tipo de sociedad distinta. O sea, de eso estábamos convencidos. No la que tenemos actual. O sea, de sociedad. Pero retorno acá porque es lo que a esta región. Y desde aquí empiezo a buscar y construir una identidad donde yo me sienta parte de eso. Y de esa forma tiene mucho, mucho que ver con mi ligazón, con el mundo chilote. Porque realmente yo vivía en espacios comunitarios. No solamente en mi familia, sino que con... Recuerdo los primeros viajes que teníamos allá, donde no había enguildado, en yaullado. Cómo participaba la gente en las mingas, cuando se hacían las chichas, cuando se trasladaban las casas. Alcancé a percibir todo eso. Y eso es lo que me identifica más y lo que siento que me da la fuerza. Y por supuesto que esto lo siento como parte de eso. O sea, la llegada a Caleta María y todo lo que estamos haciendo allí, lo que intentamos, es una opción comunitaria, que se construye de diferentes maneras. Y dentro de lo cual a esto, lo que estamos haciendo ahora, lo que venimos, lo siento como un camino hacia eso, hacia un construir comunitario. Caleta María y todo lo que estamos haciendo ahora. Yo soy Alberto, soy de acá, y no soy de acá. Tengo, a diferencia de Óscar, yo nací acá, entonces esa es mi credencial de magallanidad. Aunque lleve muchos, muchos años afuera. Y me relaciono con este territorio, o una de mis vueltas es a partir de la historia, que es lo que es lo que hago. Vivimos hace un año, estamos viviendo en Valdivia. Y por tanto es un regreso al territorio, una visita al territorio, desde un lugar muy distante. De conocer, que es la Tierra del Fuego, yo la conocí primero por la lectura, antes que por la experiencia de habitarla. Y entonces son varias vueltas, yo soy de acá, y soy nieto de Colón. Y por tanto ahí tengo una distancia con el territorio, una presencia con el territorio y una lejanía con el territorio, que se expresa también en la historia. Es mi imposibilidad de conocer lo que fue borrado con la colonización. ¡Gracias! Imagínate si eso es así desde hace millones de años. Nosotros estamos pervirtiendo, estamos corrompiendo una herencia que tiene millones de años, desde antes de ser nosotros incluso humanos. Entonces yo creo que esta relación de observar el comportamiento, para mí es una de las cosas más preciosas que puede comunicar la comunidad indígena al resto del planeta. Porque es por ahí, es una cuestión, es como tú dijiste, tramo a tramo, en el minuto a minuto.